Buenos días chavales, Dumeros, amigos Dumeros, hoy estamos aquí con nuestro querido amigo SIDENTLOR GAMER ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? A ver si este nivel no nos da tantas complicaciones como el anterior ¡Oh! ¡Secreto! Venga, que aquí SIDENTLOR GAMER haga nuestra magia de buguear el juego ¡Venga, venga! ¡Bugueanos el juego, SIDENTLOR! ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Qué dices? ¡Respawnear! ¡Respawneándose! Alguien que me saque de esta caula... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! ¡Viva el auto-aim! ¡Viva el auto-aim! ¡Bien! ¡Eh, eh! ¿Qué hagan de ahí? ¡No! ¡Chain Gunner! ¡Fucking! ¡Cabo de joder el mouse! ¡No! ¡Mentira! Y yo que amo a los chinguners ¡Otra vez me encerré! ¡Eh! ¡Lag! ¡Fucking lag! ¡Me dio lag esto! ¡Eh! 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 ¿Dónde estás tú? ¡Espera, espera! ¡Tú que disparas! ¡Tú que disparas! ¡Ven para atrás! Me miras en el mapa, estoy llegando para ahí Oh, oh, super shotgun ¿Qué es por aquí? ¿Qué hay aquí? No, no hay nada Que voy a morir, dame el berserk Aquí no hay nada, ¿eh? Sí, una llave Yo no tengo la llave, ¿dónde pillaste tú una llave? Yo sí la tengo, yo sí la tengo Eso te pasa por no seguirme hace rato Mira, ven, 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 métete ahí Oh, oh, oh Un archibail, ¿dónde hay un archibail? Oh, una maricona de... Ahí está ¿Dónde estás? Ah, estás aquí Voyendo con todo, amigo Yo voy contigo y no tengo llave Ja, ja, qué arriesgado ¿Dónde pilla la llave? ¿Dónde hay que pillar la llave? Ahí mismo donde está el estanque rojo Ah, ok, ya sé Es que cuando la pillas tú tengo que esperar un poquito para que la pille yo Es lo que pasa No, pero no desaparece No, oh, sí Ah, no, no desaparece Qué guay Nada, no, pensé que era como el GZ Doom No me acordaba ya Son muchas semanas sin jugar Ja, ja, ja Son bastantes semanas Son semanitas Oh, estas escaleras son épicas A ver Te ven geniales Me encantan Yo estoy... Voy a por ti Revenan Oh, me acabo de perder ¿Qué pasa? Tú me recuerdas... Oh, Solspin Lol, qué guapas ¡Lol! Fuera Mierda seca Vale, es hora de la artillería pesada Ok Me pesa no bebé Al canto Toma, toma Toma, toma Toma, demonio Ahí está Toma, demonio ¿Qué es esto? No sé qué... Se va a abrir una oleada Ten cuidado Ten cuidado Oleada Oleada Hostia, un Cyberdym No, me jodas con los Cyberdymos ¿Qué pasa? El que creó esto era... Oh, esta arena es genial Yo aquí quería pelear Sí, me encanta Un día tenemos que hacer una batalla así Solspin Exactamente Pero si no está la Solspin Venga, 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 venga Venga, venga, venga Oh Nos bajamos el Doom Gladiator Y nos ponemos contra 10 A y perdimos Y nosotros con la BFG, hombre ¿Ya me viste? Sí Estamos los dos en la batalla Había que poner este mapa ¡Uh! Me rozó, eh Me rozó ¡Lol! ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¡Oh! Hasta allí Es un Goku Es un Goku Utiliza el Kamekameha Cyberdymon ¡Kamekameha Demon! Toma ¡Kamekame Demon M ¡Muere! MOIRA ¡Kamekameha Demon! ¿Sí? El Kamehouse Luz, fuego, destrucción El mundo puede ser una ruina ¿Cómo era? ¡Échala, échala! ¡Vamos a robar las esveras del dragón! Mucha infancia dragón bolera Nuestro mundo es una isla ¿Puedes decir eso? ¿Es todo feliz atrás de ti? Pain elemental, pain elemental, pain elemental Oh, este elevador se ve genial, ¿eh? Está genial Y decir que trabajaron Sí, aparte de que tiene pocos enemigos Hay que hacer doom en un minuto Y hay un montón de fucking demons No, reverence Sorte con ellos porque yo acabo de morir Vale, yo arriesgaré por ti Lo que sea, lo que haga falta ¡Lo que me cago en la puta! ¡Soulsphere! ¡Lubi, lubi! ¡Jabalaba, lubi! ¡Jabalaba, laba, laba! ¡Jabalaba, laba, laba! ¡Oh, yeah! Con siete de vida Matando a todos ¡Qué genial está esto, mira! ¡Joder! Como te dije, había varios Es hermoso Está muy bien creado esto, ¿eh? ¡Esa puerta! ¡Ah! ¡Qué puerta! ¡Qué puerta! ¡Qué puerta, Max! ¡Déjame ver en apreciarla! ¡Quítate! ¡Oh, es hermosa! Yo acabo de morir ¡Jajaja! ¿Vale? GG XT Es que, en serio Esto es el mapa El más hermoso que he visto de Doom Es el apoteósico Doomero Esto es como un orgasmo A los mapas de Doom Esto Había que jugarlo en multijugador, ¿eh? Yo creo que sí ¡Vija! ¡No! ¡Eh! ¿Esta es la salida o qué? No, esto es un portal ¡Es un portal! ¡Joder! 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 ¿Cuándo voy por allá? ¡40.000 Spider Masterminds! No, 40... Estoy... 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 ¡30.000 Spider Masterminds! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah! ¡Qué difícil es esto! ¡Cabrones! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Mate a una Spider Mastermind ya! ¡No, no, no, no! ¡Stude and the... ¡Ah! ¡Mate y me mató! O sea, no miraste ¿No le diste? ¿No le diste arriba? ¡Me mató y la maté! A una Spider Mastermind Fue... Fue un... Una cosa recíproca ¿Yo te mato o tú me matas? Y así... Nada, es... Ya habíamos quedado en ello ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me encanta! ¡Donde vas! ¡Venga! ¡Wii! ¡Bukake! ¡¿Qué dices?! ¡¿Te maté?! Sí, por respawnearte al lado mía Eso no se puede hacer, loco ¡Ah! ¡Perdón! A ver... ¡Ay, me cago en Dios! Menos mal que este nivel es corto Que ya lo acabamos casi ahora Pero bueno ¡Exacto! ¡Ti-re-ting! ¡Tin-ting! 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 ¡Ti-re-ring! ¡Ti-re-ring! Depende de qué tan grande es el otro nivel O de qué tanto otro Lo veremos y lo grabamos Si ¡Eso es el video! ¡Exacto! Amigos del misterio Amigos Dumeros ¡Fuck! Amigo... ¡Colegas! Amigos Dumeros La estupidez humana Amigos de los Amigos de Dun 64 Toma ya Yo mate una antes también Soulsphere Eso es recíproco también Soulsphere Soulsphere Yo sé que las Soulsphere Tienen un Soulsphere En su Soulsphere Matando a todo Dios Soulsphere Ese tipo está buggeado Zulfi No me cago en la leche ¿Qué carajo es eso? ¿Qué pasa ahí? Está bailando la epilepsia Epilepsia Es un reggaetonero Está bailando el baile de la epilepsia Baile de la epilepsia Baile de la epilepsia Mira No 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 ¿Qué carajo? ¿Dónde estás? Soulphere A mí me encanta No Métete en medio de la arena Ese spawn Ah Soulphere Es el teleport Ese Soulphere ¡Ah! Un Cyberdemon Ok, ya te lo maté, tal parece Si, si, si Voy a matarlo yo, estoy tranquilo Estaba solito en un cuarto con él Intimidad Intimidad Dumera Con un Cyber Que carajo Vale, ya me hartaste amigo, ya me hartaste Tengo un cuarto rarísimo Usar la fuerza La fuerza del Jedi Ya murió, ya murió Solstheer Hola amigo buggeado, como está Como está o que hace Acabare con tu sufrimiento Ya está, yo no se que acabo de pulsar Pero vale, bien Ok Que bien Ah vale, vale Madre mía, hoy fue un nivel muy bueno A ver con todos Madani el Hadiri, esto esta en español No? Hostia, dale tu Uuuu Uuuu 258, hacemos este nivel también Tiene pocos Ok, si lo hacemos, no? Si, 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 si Tiene pocos, tiene pocos enemigos Y... Yo pensando que iban a complicarse más Y eran más complicados los de ahora Exacto Es que el anterior era como que... Poniéndonos a prueba, no? No, no Era muy chungos Era muy difícil eso Ya llevamos 44 enemigos Yo no digo nada, eh Yo no digo nada Compañero de Dumero 47 ya 48 Aumentan como la espuma Osea, es como el IVA español Que aumenta que da gusto Como... Aquí... Los parados No, necesito una yellow key Aquí aumentan los parados que da gusto Me cago en los políticos de mierda Hey! Como los impuestos mexicanos Si, aquí también el IVA El impuesto de valor añadido Es una cosa... Joder Una cosa joder Y tu por que no te abres? Que por aquí? Hay algo por aquí? No? Nada Supermons Vale, ahora Para más problema Eh... Tienes alguna llave o algo? Se llama Suburbs Igual que el nivel de De Due2 de 2 Suburbs Suburbs Igual que el nivel de crear de Doom 2 Suburbs Sí, se llama igual y todo wel garbage Aquí no hay nada Ok Hay un montón de items Ah, por que nos dan mapas en los que nos perdemos Ya.. A ver Voy a arriesgarme crudamente Por ustedes, señores Parece que hay un camino inacabado En la otra avenida, señores En la otra avenida, ojo, eh Ojo, cuidado ¿Qué hay aquí dentro? Aquí no hay nada No, aquí no hay nada No, no No entiendo cómo abrir esto Oh, aquí, mira, entra por aquí Ven, eh, mira Por aquí Que troles Que fucking troles, en serio Ya van dos que nos hacen Sí, ya No, jo Vale, pero ya sé por dónde Ahora pone Sidentler Waskiller Es graciosísimo Es gracioso porque dice DOOM LOL, calla por aquí Dios, instinto domero Instinto domero Toma, otro fuera LOL, ¿qué pasa aquí? Ok, aquí Ok, llegué a tardar la fiesta Sí Aquí no hay nada LOL, ¿qué pasa? Necesito una llave Y no hay llaves No hay llaves No hay llaves ¡Fuera, hay uno de aquí! Yo comí a mí Nooo Me ha bugueado ahí, eh Me ha bugueado ahí, eh Venga, 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 venga Venga, 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 ya Ya Venga 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 Ok, hay una Soul Spirit La Soul Spirit Ponte enemigo aquí! LOL! LOL! Donde esta? Que troles? En la otra avenida Oh LOL! Oye estoy en la otra avenida LOL Heal Nikes! Que musculos tienen eh? Estan petados Pero que musculotes tienes amigo? Que te dan de comer? Huevos? Te dan de comer mucha cosa de comida! Oh aqui esta la llave! Bien bien, voy a ir yo a por ella Te dan de comer cosas de comida no? Va a ser cosas de... De limpiar los dientes Vale voy a usar la llave LOL! Hola! Hola que hace? Vale yo tambien pillo la llave Cuentame lo que hace! Ok, ok, de donde salio todo este tipo de... Ok! Ok! Hoy estoy en modo tranquilo! Que se mueran! Que es eso? Que es eso? Que es eso? Que es eso? Que mierda de este lado! Venga, venga! Y yo que hago con una chain gun? Es que esta no... ULUL! Tomar! Por culo! Tomar por culo! Tomar por culo! No! Fucking demon! Vamos! 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 Hey! No puedo entrar! Pruguin! Proguin! Lol! Porugin! Lol! Rainbow sounds! Que me travesasti! Lol! Que otro? Ahora estoy trolleando, en modo... judges! Vamos! Vamos! Bravo! ¡Mátelos a todos! ¡Mátelos a todos! ¡Mátelos a todos! ¡No! ¡No! ¡Joder! Tengo ni idea de dónde estás, pero joder. ¡No! Rocket, rocket para todos. ¡Madre de Dios! Acaba de armarse un putazo. Acaba de armarse un putazo que yo no digo nada, ¿eh? ¡Putazo de enemigos! Ahora tenemos que colaborar aquí los dos juntos, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno tras otro! ¡Uno tras otro! ¡Uno tras otro! ¡No! Call being a remnant firewood. ¡Fatality! 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 ¡Mucho...! ¡No! ¡Coño! ¡No te metas en medio! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ah! Pero hay... ¡Es la emoción, amigo! ¡Es la emoción! ¡La emoción de lo emocionable! ¡La emo... ¡Qué cojones! ¡Qué estoy diciendo! ¡Ay! 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 ¡La droga me afecta a las neuronas, obvio! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡La fucking droga! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Archevirus! ¡Me recuerda a la...! ¡Una mierda! ¡No! ¡Jodas! ¡Oh! ¡Invisible de ti! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cuatro Cyberdemons no son poquitos, verdad? ¡Bah! Los... 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 Los mato todos los días ¡Jodas! ¡Lol! ¡Jodas de puta! ¡No me haces nada! ¡No me haces nada! ¡Me cago en la puta! Es que yo voy a piñón O sea, yo... Yo me arriesgo por los suscriptores Aquí... Yo... Yo... O voy o no voy ¡Jodas de puta! Los suscriptores deben saberlo todo ¡Jodas de puta! Ok, ya maté a dos A tres Tomar todos Venga, y doble kill ¡Ey! ¡Mate a los cinco! No, yo maté a dos, eh Que yo tengo... Estaba usando la BFG ¡Jodas de puta! ¡Yo también! ¡No! ¡Fuck! O sea, matamos dos a medias, eh Mataste tú dos Dos a medias Sí, sí, sí Bueno, da igual, no discutamos por una tontería Vale, vale ¿Y aquí qué? ¡No! ¡Escucho a uno! Está ahí ¡Fuera, Cyber! ¡Fuck! ¡Qué tocaso! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡No te muevas! ¡Hemble, hemble! ¡Míster piano! ¡Míster piano! ¡Míster piano! ¡Míster piano, cancato con la que estró aquí, eh! ¡A ver! ¡Ah, me duele mi espada! ¡Qué pedo conmigo! ¡Qué pedo conmigo! ¡Qué pedo pasa contigo, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, Sidenturer! ¡Sidenturer! ¡Oh, mataste al último! Menos mal ¡A mí ya me estaba toquicando un poco los cojones! Así... Ligeramente, he dicho ¿Y dónde hay que ir ahora? ¡Ah, por aquí! ¡Ya! Ahí están, todas las palancas abajo Vale, todas las palancas abajo Yo también ¡Aquí está! ¡Oh, esto es hermoso! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Quiero que lo veas tú! ¡Lol! ¡Ahora mira lo más hermoso! ¡Ja, ja, ja, ja! En vez de... En vez de trolls en Battlefield ¿En serio mato a cinco rebeldes? Que tengo en frente de la cara Y me mato solo enseguida? Estos comen trolls en Battlefield No, estos trolls en Doom ¡Vamos! ¡Apasiona! ¡Apasionalo! Debe ser de los chinos Está mal regulado ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Llegan los mejores ¡Ya, niga! ¡Ya, niga! ¡Ya, niga! ¡Ya, niga! ¡Ya, niga! ¡No! ¡Cabrón! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Vuelve a suicidio! ¡No más por culo! Vamos, vamos Ya tenemos que terminar este nivel Sí, sí, sí Que corres prisita ¡Eh! ¡Abre! ¡Abre la puerta! El tío no abre la puerta Se pone ahí ¡Venga! ¿Pasas o no pasas? ¿Pasas tú? ¿Pasas yo? ¿Alguno tiene que pasar? ¿Alguno tiene que pasar? ¿La abro yo o la abres tú? ¿La abro yo o la abro usted, caballero? Bueno, voy a tener que utilizar mi obra maestra ¡Toma por culo! ¡Que te jodas, Revenant! ¡Lol! ¡Tú también, caco! ¿Cómo matar a un caco en tres sencillos pasos? ¡Parkour! ¡Parkour time! ¡Madafaka! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lol! ¿Lol! ¿Dónde estoy? ¿What the fuck? ¿Qué hiciste? ¡Yo! ¡Ah, ya te vi! ¡Hola! ¡Mira mi parkour! ¡Mira mi parkour! ¡A ver! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquilo que yo practiqué mucho Young Maze Mira ¡Yepa! ¡Yepa! Ahí estamos Perfecto Yo ya estoy dentro ¡Lol! ¡Lol! ¡Que se abre! ¡Ah! Esta es la salida ¿Ve la salida? ¡Ah, sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Hoy gané! Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo, señores ¡Qué bueno, señores! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Chao, colegas! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Joder, qué genial! ¡Ja, ja! ¡Hoy gané!